si en todo caso loli tú no te preocupes vale que la doñita te llamará vale yo sé que va con cierta lentitud pero es que todos los hangouts pues primero es que hay unos cuantos y nos lo tomamos poquito a poco porque oye es un hangout en el que se habla con la gente no algo no es un correo en el que se contesta la persona ya está no es un hangout con mucho tiempo para hablar con la persona y contestamos cualquier pregunta vale así que loli yo entiendo que estés ahí ahora esperando eso pero no te preocupes que todos los hangouts se van a responder ok van con lentitud loli pero se van a responder no te preocupes el y lópez el y lópez dice brujitos lindos como ven al guiñapo no he oído de él me felicitarán viernes por mi cumple que piensa de nosotros gracias y bendiciones los quiero el y lópez vamos a ver el y lópez centro armonía y emociones brujitos lindos va a decir el y lópez mira con guiñapo ya guiñapo te ve a ti ok no vamos a ver a guiñapo vamos a ver lo que guiñapo ve guiñapo ve que tú eres su centro ok te ve como su centro o sea que ya es una persona que te da mucha mucha importancia también está la armonía quiere tranquilidad contigo y también tiene muchos sentimientos hacia ti ok así que el y lópez tú tendrás noticias en noticias de guiñapo ok que también que número más raro es guiñapo tú tendrás noticias de guiñapo no veo que serán noticias que lleguen así súper súper rápido pero oye llegarán eso es lo importante el y lópez llegarán y bueno lo del cumpleaños yo veo que si te felicitará porque al menos es una persona educada vale yo como siempre digo aunque dos personas estén peleadas lo de felicitaron el cumpleaños es muy importante vale aunque sea por educación aunque aunque no quieras por lo menos hay que ver hay que hay que hacer que la persona vea que somos educados ok en este caso guiñapo pues sí yo veo que te va a felicitar y no porque sólo quieras ser educados sino porque quiere que sepas que le sigues importando vale adribe fiel gregoriana dice mis brujitos bellos el bicho ya me buscó tendrá otra que espera de lo nuestro mi hermosa porfa hágale algo bien fuerte para que esté bien conmigo adribe fiel gregoriana luminosidad claridad confianza mucha mucha confianza y relación materna el apoyo de parte de familiares o amigos yo creo que tenga otra todo lo contrario te sigue buscando porque lo que pasa es que le va a costar bastante las cosas necesita un poquito más de confianza que espera de lado vuestro pues espera que volváis a ser pareja una pareja formal nosotros vamos a ser algo fuerte tú no te preocupes él ya tiene su idea de la cabeza pero hay que hacer que la cumpla vale porque la posibilidad de que esté bien contigo es bastante alta eso también te lo digo los reyes dice toda la respalda a sarai en el trabajo la la corre la correcta despide vamos a ver los reyes vamos a ver cómo va la cosa porque eso de respaldar a la gente en el trabajo darle hay beneficios así por amistad no no es muy justo soledad poder personal puede ser puede ser y cosas ocultas pues yo veo los reyes que sí le está respaldando y bueno eso como yo digo cada uno su trabajo tiene que tener sus derechos pero eso respaldar a la gente porque sea amigo tuyo pareja tuya y que así se salve de un despido y no haya un contrato laboral que diga que esa persona está ahí fija lo siento pero a mí eso me parece injusto vale así que los reyes si la está respaldando vale me parece súper injusto eso porque después hay otras personas que se parten la espalda ok para que no las despidan que tienen hijos que tienen de todo y al final al final de mes pues acaban echados a la calle por culpa de este de este tipo de gente vale o sea que me parece una cosa horrible dana ruswell por eso se por eso se dice mucho con el trabajo está bien tener compañeros pero ya que llegan las cosas a más de eso y sobre todo cuando el superior o la superiora tiene relaciones por así decirlo con algún empleado ahí es cuando empieza a ver problemas ok dana ruswell clara borja jorge de tal fecha desde méxico las víboras me separaron de mi ex pero quisiera saber si me hicieron algún daño a mí porque me va muy mal hombre dana ruswell no tiene que ser así simplemente puede ser que después de esta separación hayas tenido ahí algún que otro percance ok una cosa bastante normal no significa que te haya hecho algo malo a ti igualmente dana ruswell si tú con esto para gastar más tranquila te digo que nosotros te podemos hacer un trabajito de protección vale por si las moscas hermandad te voy a decir una cosa también dana ruswell cuando ya se sospecha que la persona te está haciendo algo así brujeril ya sus efectos no son tan poderosos porque sabes que la persona está haciendo algo y cuando se descubre el pastel ya las cosas no son tan eficaces hermandad por eso siempre digo que cuando hagan trabajo o algo escóndalos bien escóndalos bien porque si se descubren no tienen efecto vale hermandad seguridad también veo lealtad y respeto por ti a pesar de la separación veo aún un poquito de respeto y ganas de una unión ok también sale el respiro la tranquilidad después de la tormenta oye has pasado por cositas un poquito negativas últimamente pero aquí el respiro te va a dar una oportunidad para coger una bocanada de aire y relajarte vale porque lo necesitas y también está lo femenino lo oculto por parte de esta persona lo oculto que no será nada grave pero es algo que te tiene que decir si confía en que la relación pueda seguir adelante vale muy importante adriana al velo hola doñita cómo está cristian con la culebra él sigue poniendo fotos con ella en las redes sociales volveremos a vivir juntos adriana al velo vamos a ver en las redes sociales las redes sociales se ponen muchas cosas pero lo que se enseña no es lo que es en la vida real ok mucho cuidado con eso percepción importante percepción de la vida real no de la vida en las redes sociales por lo que te digo vale cambios habrá cambios adriana cambios a tu favor y también salen las máscaras la culebra obviamente no no es lo que aparenta ok no es lo que aparenta y esto va a afectar mucho en su relación ok así que adriana al velo no te preocupes porque se va a descubrir el pastel un pastel bastante podrido además así que ni te preocupes vale como se dice mucho se pide ante un mentiroso que un cojo vale estefan y ángulo ángulo no ángulo bueno aquí por ángulo por el tema de la palabra diana pero no sé cómo se pronuncia vale este fue mi ángulo bueno donita cada vez estoy más lejos de nivel cálculo de tiempo la última vez lo viste la última vez lo vi que sintió él cuando me vio quién dará a ver chicas cuando escriban la pregunta escriban la pregunta formule a mí la pregunta vale que no hay prisa escriba un poquito a poco porque va a haber tiempo la última vez lo vi que sintió el cuando me vio quién dará el primer paso autorizo todo vale a ver por lo que he tenido ahí tú lo viste o sea lo viste en la calle o algo y me estás preguntando qué es lo que sintió en ese momento ok y además también me preguntas que quién dará el primer paso vale estefano vamos a ver lado oscuro bueno él ahora mismo necesita contarte muchas cosas y necesita ser más sincero contigo porque tiene partes de él que bueno no se han sincerado muy bien contigo ok tiene partes de él que tú no conoces aquí la luminosidad va a dar a luz dar a luz no perdón dar luz a todas estas cosas ocultas tú sabrás lo que pasa verán las cosas bastante claras y bueno puede puede pasar puede pasar estefani piérate lo que te digo que cambie tu forma de pensar con o sea cambie tu lo que tú veas lo que tú veas estefani cambiará la opinión que tienes de este desgraciadito vale y con cambiar me refiero a que será más positiva la opinión o más negativa como ya siempre digo no se puede ocultar nada la gente también sale el equilibrio veo que después de la claridad después de ver todo lo que pasa llega el equilibrio entre vosotros dos un equilibrio amistoso o también puede ser un equilibrio amoroso ok en todo caso lo importante es que sea un equilibrio siempre será un equilibrio ok ni peleas ni nada simplemente un equilibrio susana susana dice doña regresará mi esposo ángel él es de tal fecha ayuda mi hija lo extraña mucho llora por él no sabemos nada nos bloqueó de todo es que también susana me da mucha mucha rabia este tipo de gente me da mucha rabia y más cuando dejan atrás no solo a parejas sino a crías a críos y joder a crías a críos y joder normal que esté la pobre mal a ver si de repente le deja al padre ahí y encima os bloquea pues no entiendo a mi susana me da mucha rabia este tipo de gente suerte veo aquí muy importante para vosotras dos tranquilidad y también veo florecer mira susana te voy a decir una cosa pueden pasar aquí dos cosas primero antes que nada con la magia la suerte y la armonía y la tranquilidad vosotras dos vais a estar bien eso lo primero vale olvídate un poquito del desgraciado de mierda este porque ahora mismo lo importante eres tú y tu hija vale lo que veo aquí yo con la carta de florecer son dos posibilidades bueno hay muchas pero las dos más notables por así decirlo son que esta persona vuelva con ganas de arreglar las cosas y florezca otra vez la relación o también puede ser susana que encuentres a alguien nuevo y que florezca una relación aún mejor que la que tenías antes seguramente a tu hija en ese caso le costará un poquito acostumbrarse vale pero yo veo que vas que puedes ser una persona bastante responsable o sea fíjate tú lo que es la ironía es más responsable la persona que fue la persona de fuera con tu hija que su propio padre o sea es una cosa brutal para que tú veas susana cómo pueden cambiar las cosas así que sea lo que sea será algo bueno vale no la fan y ale una family a la ley dice doñita cómo ve la economía de pedro ruiz gabara como lidian trabajando con su amigo el productor logrará entrar a trabajar al canal de televisión Uy, pues mira que bien, gracias Vamos a ver, Natalina Alley Vamos a ver Qué tal le va a ir Un trabajo interesante, sí Transformación Cambios, sí que veo cambios en su economía Cambios positivos Veo también la percepción Estará muy atento A todas las posibilidades Que puede tener en la televisión Y también veo un poquito la soledad Y esto en los temas económicos En los temas en trabajo Suele significar que le va a dar mucho tiempo A ese trabajo, ¿ok? Bastante, bastante tiempo Y eso puede alejarle de las interacciones sociales A ver Es algo un poquito regular Por el tema de que Te vas a dejar de hablar con la gente Para mejorar en tu trabajo, pero claro Vas a mejorar en tu trabajo Y eso es algo bueno Pero yo como siempre digo Natalina es mejor un equilibrio Tener las cosas ahí medio sin saber ¿Vale? Así que Natalín Yo veo que Yo veo que A él le irá muy bien A coste de Sus interacciones sociales ¿Ok? Estará un poquito más Solitario de lo normal Pero va a ser un pequeñito sacrificio Que le va a ayudar mucho Económicamente ¿Vale? Así que Perfecto Carolina Gregoriana ¿Debo yo buscar A Leo del 94? O espero a que lo haga Mira Carolina Como yo siempre digo Si tú ves la oportunidad De hablar con él Tú Tomas oportunidad ¿Vale? Que vea la persona que Cuando tiene la oportunidad Puede hablar contigo Al igual que tú Has hablado con él ¿Ok Carolina? Relaciones Centro Importancia que tienen Que te tienen en su vida Y respiro Tranquilidad después de la tormenta Carolina Gregoriana Es lo que te digo ¿Vale? Él Si tú le muestras una Si tú le muestras Que pueda hablar contigo Él Estará completamente Tranquilo Con el tema de Bueno Comunicarse contigo O sea que Carolina Cuando veas la oportunidad Tú te comunicas con él De manera tranquila Sin Al principio Seguramente Sin intenciones románticas Simplemente para hablar Y ya está ¿Ok? Y él Cuando tenga Su oportunidad Pues hablará contigo Y poco a poco Ahí vamos Carolina Forjando otra vez Esa relación tan bonita Jimena Forero Un general en el amor Me están trabajando Vamos a ver Jimena Forero Vamos a barajar bien las cartas Y ahora te digo Qué es lo que te sale ¿Ok? Ahí a ver si hay algún Trabajo por ahí maligno Que espero que no Porque el trabajo Para el trabajo maligno Estamos nosotros Y Jimena Forero Mira Sale El florecimiento Perdón En el amor Pues ya veo Que las cosas Florecerán Irán mucho Mucho mejor También entra La riqueza interior La riqueza interior Aquí da Mucho Creo que mucho Optimismo Por parte de esa persona Y también está El lado oscuro También tiene que decirte algo ¿Ok? Tiene que decirte Unas cuantas cosas Que no te había Dicho antes Esta persona ¿Vale? Por lo tanto Jimena Forero En el amor Irás bastante bien Habrá personas Con la carta Del lado oscuro Que se te confesarán A ti Pero por lo general Irás muy Pero que muy bien ¿Vale? María José González Madre mía Dígame Cómo ve Cómo me ve Perdón Con mi marido Esta semana vendrá La quiero mucho María José González Vamos a ver María José González Equilibrio Emociones Y Máscaras María José González Con tu marido Lo primero que veo Con el equilibrio Es Las ganas De mejorar las cosas Él sabe perfectamente Que al principio No podrá decirte todo Pero por lo menos Va a buscar Va a intentar buscar aquí Un equilibrio Para que Para que no haya más dramas ¿Ok? Eso es muy importante Sale también Las emociones Veo una relación Llena Pero llena De emociones positivas Y también Con las máscaras Te digo una cosa María José González Mucho Cuidado con la gente Falsa Porque acechan De todos lados ¿Ok? Muchas gracias María José González Tienes aquí Un trío de cartas Muy bueno ¿Ok? Yudy Rey Yudy Rey Yudy Rey dice Hashtag Soy Gregoriana Ay que bonito Mi hermosa señora Gregoria Voy a volver con José Él como que no Él como que no quiere saber Nada de mí ¿Por qué no me escribe Ni nada? Ahí me deja las fechitas Y otra vez el hashtag De Hashtag De Soy Gregoriana Muchas gracias Yudy Rey Vamos a ver Qué pasa con Con José ¿Ok? Él se hace el sordo Como que no quiere saber Nada de ti Bueno Vamos a ver Qué pasa en realidad Yudy O Yudy Que también se pronuncia Respiro Tranquilidad Después de los problemas Después de la tormenta Hermandad Unión Respeto Y fuerza En esa unión ¿Ok? Y también veo Danza Ganas de Ganas de bailar No, iba a decir Ganas de bailar Ganas de seguir Con la relación Al principio No verán muchos cambios Pero conforme pase el tiempo Perdón Conforme pase el tiempo Verás como los cambios Se van Agrandando ¿Ok? Yudy Estefany Herrera Toñita ¿Cómo lo ve al vanidoso? Me ama ¿Quiere algo serio conmigo? Él dice que quiere estar soltero Bueno Hay víboras Cuando una persona dice que quiere estar soltera Es porque lo dice Así que víbora Aunque haya muchas víboras No veo yo que tengan Que tengan éxito Éxito que diga Perdón Uff Estefany Es la naturaleza La normalización Mira de interior Reflexión Él está pensando mucho En lo de tener algo serio contigo ¿Vale? A pesar de que ahora quiere estar soltero Se lo está pensando mucho También saben los sentidos Por lo tanto Es una persona que está muy pendiente de ti Así que Tan tan soltero No quiere quedarse ¿Vale? No te preocupes por las culebras Como yo las llamo Porque al fin y al cabo son culebras Y cuando apareces Siempre se escapan Así que No te preocupes Estefany Herrera Él se lo está pensando mucho A pesar de que sea un vanidoso Se está pensando mucho El tema este De volver contigo Puede tardar Pues puede tardar Pero Estefany Pasará ¿Vale? Coralito Coralito dice Madre bella Estoy pensando Iniciar un negocio ¿Cómo ve? Mira bien Hombre Con los negocios Siempre hay que tener Una mente muy Muy Bien puesta ¿Ok? Tienes que saber A la perfección Qué es lo que quieres En ese negocio Cómo lo vas a manejar Y sobre todo Mucho esfuerzo ¿Vale? Porque Como se dice Roma no se construye En un día Riqueza interior No solo importa La riqueza exterior La riqueza material Sino Cómo eres tú También con tus clientes Eso te hará Muy famosilla Ahí en ese negocio Veo también La magia La suerte Muy importante Y el centro La importancia Que tú le vas a dar Que tú le vas a dar Que tú le vas a dar a ese negocio Y eso es muy importante Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por esa donación Y sobre todo Muchas gracias Por esas palabritas ¿Ok? Maricel Te lo agradecemos De todo corazón Cualquier cosita Maricel Ya sabes Que nosotros tres Estamos siempre pendientes El trabajito Que quieras O cualquier duda Que tengas Aquí estoy Y aquí está Todo el mundo ¿Ok? Muchas gracias Maricel A ver Vamos a seguir A ver Un momentito Chicas Un momentito Un momentito Que tengo que organizar Esto aquí Vamos bastante bien Lo de los hangouts Por favor No se preocupen Que se irán contestando Poquito a poco ¿Ok? Porque los hangouts Son casi a veces Una hora y media hablando ¿Ok? O sea que no es algo Como el correo Que pones una pregunta Y te la contestamos No, no, no Hangouts Es algo más profundo Por eso se tarda tanto Y además Tenemos los trabajos Los precipitados Muchos rituales Directos Los superchaz pendientes Que hago yo ¿Ok? Y don Manuel Muchas cosas tenemos ¿Ok? Chicos, chicas Seguimos Sandy Mejía Sandy Mejía dice Hola mi doñita Me buscará Y se comunicará Nuevamente conmigo Autorizo todo Ya tiene mis datos Bendiciones Exacto Sandy Mejía Tenemos tus datos Tú por eso No te preocupes Si ves que Hay algún dato por ahí Nuevo Nos lo dices ¿Vale? Por el tema de que Está bien pues A veces Actualizar los datos ¿Ok? Vamos a ver Si se Si te buscará Y se comunicará contigo ¿Vale? Sandy Equilibrio Lo primero Aquí necesitas un equilibrio En tu vida Y se te va a dar Equilibrio Para estar tranquilito Y así pensar mejor Veo también Mucha, mucha percepción Con la percepción Veo Perdón Pica el ojo Con la percepción Veo Que esta persona Estará muy pendiente De ti Y además Llega Los cambios Sandy Cambios Y una persona Muy pendiente De ti Esto Solo pueden ser Cositas buenas Muy muy buenas Carlina Rodríguez Hermosa Dígame Si mi amorcito Va a sacar La serpiente Este año ¿Cómo lo ve Conmigo? Vale Carlina Rodríguez Primero Vamos a ver Si va a sacar Por fin La culebra Instinto Tiene muchos sentimientos Por ti Y eso Se le ve Se le ve Fuerza auténtica Tendrá la confianza Y la fuerza Para sacar A esa serpiente Y también Sale el centro Lo importante En su vida O por lo menos Lo que ve Importante En su vida Eres tú Por lo tanto Carlina Rodríguez Yo si veo Que saque A esa serpiente Este año Y contigo Lo veo Pues bastante bien Veo que os vais A reconciliar Hablaréis Las cosas Y habrá Ahí una Una Un tipo de relación Bastante bonito Ok Nelly Mar Nelly Mar Dice Soy de Esta fecha La fecha En café Don Sandy No, no No hace falta Yo no tomé Una Antes Proceso Terminó El 23 de agosto Porfa ¿Me puede reforzar Proceso? Por supuesto Mi pareja Se fue Hace cuatro meses ¿Vale? Nelly Mar Tú no te preocupes Que los refuerzos Se te van a hacer No te preocupes Por tu pareja ¿Vale? Se fue hace cuatro meses A veces se tarda Un poquito Nelly Mar Pero si tú quieres Un proceso Un refuerzo Perdón Se te va a hacer ¿Vale? Y cualquier otra cosita Tú ya sabes Nelly Mar Que lo que hacemos Nosotros Es completamente gratis Y no tenemos Problemas ¿Vale? Erika JJ Erika JJ Dice Hola doñita Jorge Rojas De febrero De tal fecha Tendrá una relación Estable Con Sue Sue Gides Ramírez ¿Qué nombre? O solo es pasatiempo Si fuese pasamiento Sería Si fuese pasatiempo Sería amistad Ya está Porque eso es el pasatiempo Y tener ahí Una relación sexual Me parece de Me parece el cochino ¿Qué quiere que te diga? A ver Vamos a ver Florecer Entre los dos Veo Un florecimiento Entre tú Erika Y Eva Un florecimiento Que poco a poco Irá mejorando La relación Pero también La hermandad La unión Y sobre todo El respeto Muy importante Cosa que hoy en día No se tiene mucho Muy importante Y también veo Las emociones No solo se va a tratar De una relación sexual También se va a tratar De una relación amorosa ¿Ok Erika? Así que veo ahí Una relación Bastante bonita Y apuntando a ti ¿Ok Erika? Nela Takias Montes Doñita ¿Cómo los ves? A José Y Felicia De X fecha Y X fecha Muy bien Se pelea Se pelean Cuando se divorcian Gracias hermosa Autorizo todo Bendiciones Nela Takias Vamos a ver Si se pelean Que te digo yo Que habrá Algo por ahí Algo por ahí Que pueda significar Su 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 Hay más que no lo digo Bueno Su separación Que no me están De las palabras A ver Vamos a seguir Magia Magia Suerte Instinto Amor Y Sentidos Nela Nela Takias Dice Hola Hola Doñita Linda Ayúdame Lograré Deshacerme Pronto De mi enemigo Mi ex marido Maltratador Metido Amenazado Porque lo denuncié Tengo miedo Precipitado Autorizo Todo Él es de Uy Que rabia me dan Estas cosas Luna Ponce Tú Ya lo has anunciado Tú por eso No te preocupes Él te ha amenazado Luna Ponce Es muy importante Que le digas a la policía Todas estas cosas Vale A mí ya Me importa Un pepino Que él te amenace Tú Si ves que te amenaza Vuelva a denunciarlo Porque una amenaza Es bastante grave Vale Así que Luna Ponce Cualquier cosa Que él te diga Va a ir a juicio Vale Cualquier cosa Que diga O haga Irá a juicio Tú No te preocupes Que todo saldrá bien Y Espero Que no pase nada Vale No pasará nada Nada Luna Ponce Pero lo que te digo Vale Cualquier cosita Cualquier cosita Que te diga O haga Que ya bueno Contigo no debería comunicarse Eso Hay que denunciarlo Vale Porque todo eso Después va a ir a judicio Y a él le va a caer Una muy muy grande Luna Ponce Que te sale Las emociones Lo que te digo Esas emociones negativas Que tiene él Muy muy negativas Además Muy odiosas Que tiene él Le van a Perjudicar en el juicio Veo también La hermandad Veo amigos Familiares tuyos Que están dispuestos A ayudarte Y Luna Ponce Yo no sé dónde estás ahora Pero si tú tienes la oportunidad De quedarte En la casa de algún amigo O la casa de algún familiar Por favor Por favor Hazlo Vale Es muy importante También sale aquí La danza Poco a poco Te irás deshaciendo de él Ok Tu ex marido Eso es que ya ni se Ya es que yo ni le llamaría ex marido Yo le llamaría ex maltratador Y ya está Porque es una A mí esas cosas Me da mucha rabia Lo siento Ponce Mira Poco a poco Te irás despegando de él Hasta que por fin Él se deje de esta tontería Y tenga la suficiente lógica Para Parar ya O si es lo suficientemente tonto Para seguir Pues aquí La justicia Le voy a meter Entre rejas Ok Porque esto no Esto No es tema de Esto no es tema de risa Vale Luna Ponce Él se pensará Que con las amenazas No pasa nada Es con tu palabra Contra la mía Pero Ya te digo yo Que con los maltratadores El siglo XXI Va Apisonando Y me parece bien El siglo XXI Con el tema De los maltratadores Ha sido bastante justiciero Y a mí eso Me encanta Ok No pasa nada No pasa nada ¡Gracias!